Hola, buenas tardes, de nuevo nos encontramos en este subprograma Crónicas Rayonenses y aquí en la comunidad de San Felipe de Jesús Gamotes, el día de hoy 5 de febrero del 2017. Ellos celebrando su festividad del Santo Patrono San Felipe de Jesús. Acompáñenos. Bien, pues aquí estamos en las ruinas de la antigua misión en San Felipe de Jesús Gamotes, que como sabemos fue fundada el 10 de julio de 1617. Ya en este año se cumplirán los 400 años de la fundación de esta misión. ¡Gracias! 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 ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? ¡Gracias! ¡Gracias! Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Hermanos, invoquemos la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. En favor de estos niños que van a recibir la gracia del bautismo. Daniel, yo te bautizo en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de la celebración religiosa, un convivio aquí entre toda la comunidad y personas que venimos a visitarlos de otras partes. ¿Qué tiene aquí? ¿Mole? Mole, sopa de arroz. ¿Este? Pollo en vapor. Pollo en vapor. Tiene papas, ¿verdad? Papas, sí. Sopa de fideo. ¿Qué guiso es este? ¿Tiene el mole? ¿Sí? ¿Qué guiso es este? 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 Muy bien, aquí nos encontramos con dos amigos aquí de la comunidad de San Felipe. ¿Quién nos puede decir su nombre, por favor? De Coatecruz Morales. Muy bien, ¿y usted? Don Rosavedra. Correcto, ¿qué cancioncita fue la que nos tocaron ahorita? Fue La Víbora. La Víbora. Muy bien. ¿Cuántas evoluciones tiene la danza? Tiene como dos horas, un son. Un son dura dos horas. ¿Cuántos sones son? Son como, bueno, los que se trabajan son 15. ¿Sí? Pero son más. ¿Y cada uno dos horas? Cada uno dos horas. ¿Quiere decir que hay una festividad para todo el día? Dos días. Sí. ¿Y qué significado tiene la danza? No, pues, es tradición. De aquí del lugar. Tengo entendido que usted viene de donde reside a enseñar a las nuevas generaciones. Yo vengo de San Fernando. Oh. ¿Y usted es de aquí y está aprendiendo? Sí, yo también. ¿Y usted, no? ¿No? ¿No? No, no. Bien, nos pueden deleitar con otro. Bien, nos duelen. No, no. ¡Gracias! 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 ¿Y no lo aceptan la danza? Sí, no, ya estaba traída, ya estaba traída, no se alcanza. Entonces, en realidad, nomás que los niños, apenas van a hacer pasos también. Y no están aquí en la sala, como no... Hay unos, chiquillos, pero... Es lo malo. Sí. Que las nuevas generaciones no... Ya no quieren hacerlo, ¿verdad? No, se enfrentan ya. Ajá. Y como está la danza, yo creo por eso, se... Les da la vergüenza que uno puede decir que sí. Sí. Pero por eso... No aprenden de usted, que a usted no le da vergüenza, ¿verdad? No, no le da vergüenza. Cada quien nos lo puede decir. No, bueno, pero qué bueno... Y como digo, yo como digo, estoy viejo. Pero yo quiero que quien quite a ellos, aprendan y están nuevos. Sí. Así es lo que estamos haciendo. Bueno, ya es ventaja que estén aprendiendo. Sí, sí. Y que poco a poco se les quite la pena y... Y quieran participar y pues esperemos que en otra festividad de aquí a verlos. Sí. O sea, a ver cómo se va para de aquí a los 11. Bien, dicen que quieran que van. Sí, al día 11. Sí. Que no sea de aquí ahí nos organizamos. Ya de acuerdo para... Bueno, pues esperamos verlos allá, ¿verdad? En la festividad de... De la fundación de... Sí. De allá del Nuevo Gamotes. Sí. De allá del Nuevo Gamotes. Correcto. Bueno, muchas gracias. 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 Y así, en este bello paisaje, nos despedimos de esta comunidad de San Felipe de Jesús Gamotes. Gracias. Hasta la próxima. Esperamos que te haya interesado este recorrido. Seguramente faltaron algunas cosas, pero tal vez sea tu oportunidad para darlas a conocer. Rayón, nuestro hogar, desea que lo hayas conocido, para que lo quieras aún más. Gracias. Lo disfrutes y conserves su patrimonio cultural y natural, que es también de todos los mexicanos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.